Bueno, gracias también a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por la invitación a exponer este tema. Antidegredación plequetaria doble en enfermedad cerebrovascular isquémica. Yo agrego casos no carriobólicos, ¿no? Ya dirigido, obviamente, a la fisiopatología aterosclerótica. De todas maneras, claro que no tengo conflicto de intereses. Soy profesor de la Universidad de Cali de Tenerife y médico internista en el Hospital Loaiz. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. Siempre en base a un caso clínico yo dirijo todas mis presentaciones. Y en base a cada instancia vamos a ir insertando algunos conceptos basados principalmente en la guía astro publicada en octubre del 2019. Y después voy a presentar alguna evidencia científica posterior a esa guía. Se ha ido analizando esa información también. Y al último, de todas maneras, algunas conclusiones, algunos mensajes para llevar a casa. Este es el caso de un paciente que vimos, ojo, la fecha, ¿no? Como en el 2011, varón de 61 años, hipertenso, diabético, 10 años en promedio, dislipidémico también. Y usaba en alapril, meformina, glibenclamida, fibrosilo. No había tenido ningún evento mayor, ningún evento cardiovascular. Y describe en su historia que tuvo una lipotimia, ¿no? 15 días antes que revirtió espontáneamente, le hizo una tomografía que salió normal. Pero ingresa a la emergencia ya con síntomas agudos, de náuseas, vómitos, mareos. Presentó parestesia en mi cara izquierda, pero que se dio. La emergencia solo llegó con los primeros síntomas. Y en el examen físico, una presión ligeramente elevada, frecuencia cardíaca regular. No tenía fibrilación auricular. Y la frecuencia respiratoria también normal y afebril. Lo positivo en el examen físico principalmente era lo neurológico, ¿no? Si bien tenía un glasbo 15, hablaba coherentemente, no había disartria, estaba orientado. Se evidenciaba compromiso de fosa posterior, ¿no? Aparte del vértigo, que en ese momento, primera vez que yo veía un caso tal cual de un vértigo intenso central que al punto que el paciente tenía que cerrar los ojos porque si no le daba más vértigo y le exacerbaba las noces y los vómitos. Se evidenciaba el instante tanto horizontal como vertical. Y si bien no había déficit motor, se evidenció un guavisquistia. Esta es la resonancia que se le tomó 24 horas después porque la tomografía inicial, no la presento acá, no daba ningún hallazgo. Para los que quizá no puedan ver mucho, acá hay una lesión hipointensa en el tronco. Pero el cerebelo era normal, no había lesiones. Ese es el test de difusión. Para los que aún no interpretan un test de difusión en la resonancia, una isquemia aguda generalmente se ve como una lesión hiperintensa. Entonces acá ven que corresponde a la lesión que vimos en la imagen anterior. Bueno, el paciente se le dio tratamiento, se manejó la glucosa que llegó un poco elevada, más de 200, se inició insulina, se quitó la glenclamida, se agregó más antipertensivos. No usaba aspirina y atorvastatina de 40.000 gramos por día que el paciente no tomaba. Ojo, estamos hablando de 2011, en esa época no había la información de la guía del 2013 en adelante, que ya indica en stroke estatinas de alta intensidad. Este presento es una de las primeras guías que empecé a leer después de la residencia. En la residencia a veces no hay mucho tiempo para leer. Esta es la guía no de ACB, no de stroke, es la guía de RCP de esa época, del 2010. Pero tiene una parte que es el manejo del stroke en el adulto. Y lo que me llamó la atención es una frase puntual, que decía que el tiempo es cerebro. Y lo interesante, no lo voy a poner acá, lo pueden revisar, también está de libre acceso, es que te da un algoritmo en la cual tú tienes metas por tiempos. Minuto 0, minuto 10, minuto 30 como máximo. Antes de los 60 minutos se tiene que tener ya el resultado de la tomografía para discernir si es isquémico o hemorrágico. No debemos demorar más tiempo. ¿Y por qué? Esto ya lo establece la guía ya actual, la que tenemos que seguir, ¿no? Que es la que se publicó en octubre del 2019, que es una actualización de las guías del 2018. Y si bien me voy a salir un poco del tema, no quiero dejar de enfatizar esto, ¿no? Porque yo hice la residencia de 2008 y hasta ahora seguimos viendo que los pacientes llegan muy tarde. Y no solamente a veces llegan muy tarde, pueden llegar en el tiempo, pero se pierde oportunidad de poder hacer que el paciente reciba el tratamiento que debe recibir en estos casos, que es el alteplase, lo más pronto posible. Y para eso ya las guías establecen que se debe generar un tema de educación, ¿no? Así como los pacientes reconocen que un dolor de pecho puede ser un infarto y acude inmediatamente a la emergencia, no saben, la mayoría diría yo, que en algún momento un adormecimiento de brazo no es que ha dormido mal, sino es que puede ser signo de un estroque isquémico. Por lo tanto, debe acudir inmediatamente a un hospital más cercano para que pueda hacer, a medida de lo posible, si cumple los criterios de inclusión, que no lo vamos a mencionar acá, lo pueden leer en la guía, de recibir el alteplase. ¿Y de dónde salió este conocimiento? Desde este artículo de ya más de 25 años, concluyó que a pesar de tener una mayor incidencia de hemorragia intracerebral, 6%, versus 0.6% y no recibía nada, o sea, recibía tratamiento habitual, ¿no? Aspirina, en esa época, había un beneficio muy importante, no en el momento, ¿no? Sino a los 3 meses, en recuperar, recuperarse neurológicamente. Y sí, se iniciaba el alteplase dentro de las 3 primeras horas. En esa época, ya después de estudios posteriores, se ha determinado que el tiempo puede ser hasta 4 horas y media. Y estos son los resultados, a grandes rasgos, no solamente, como verán acá, beneficio neurológico, de acuerdo a diferentes escalas, favorables al alteplase. La que se usa más ahora es el NIS, con 70, entre 50 y 70% de beneficio. Sino también mortalidad, sobrevida, había más sobrevida, ojo, nuevamente hablamos a 3 meses, usando alteplase, no usando alteplase. Y ahora hago el link con el tema, ¿no? De este mismo estudio de hace más de 25 años, que este es el cuadro demográfico, digámoslo así, ¿no? ¿Qué se puede ver acá? Solamente las 3 primeras líneas. Uno que, entre 3 y 20% de pacientes, ya habían tenido un stroke, o habían tenido un TIA, un ataque isquémico transitorio. Y no solo eso, sino había ya hasta 40% de personas que ya estaban tomando aspirina, sin embargo, hicieron otro stroke. Entonces, la aspirina no era lo único que podía prevenir este evento. Entonces, a partir de ahí, se generaron, obviamente, estudios que buscaban, ¿no? Que buscaban que esto disminuya. Ese riesgo, ya la aspirina le dábamos, prevenía eventos, pero no era suficiente. ¿Y qué pasó con el paciente? ¿No? Se le dio alta, como le dijimos, pero a los dos días, después del alta, presentó nuevamente síntomas, a pesar que había controlado glucosa, a pesar que había controlado presión, a pesar de que estaba recibiendo aspirina. Y los mismos síntomas, incluyendo las paredes en mi cara izquierda. El examen físico era casi idéntico, en ese momento sí se le pudo calcular el NIS, excepto que ya no había babis. Igual había dismetría, taxia, el NISTACMUS y el vértigo intenso que hacía que los ojos no mantuvieran cerrados, ¿no? Esta es la tomografía, pero miren, a las cinco horas. Y yo me acuerdo claramente, ¿no?, que el señor me llamó, inclusive, yo le dije que vaya inmediatamente, inmediatamente, para la posibilidad de recibir alteplase. Pero por alguna razón, yo no estaba en la clínica en ese momento, estaba dirigiéndome a otro lugar, yo lo vi después, ya en la hospitalización. Estos datos lo han hecho en la emergencia, pero la tomografía se le hizo cinco horas después, ¿no? ¿Y qué se puede ver ahí? Si no lo van a ver, acá hay una hipodensidad ya en cerebelo derecho. Y otra cosa que, para los que les gusta ver también imágenes, yo diría que debemos ya aprender a ver tomografías, no solamente arnagografías, acá se ve el signo del punto intenso, ¿no? Digamos que es un equivalente al signo de la arteria cerebral media, solo que en fosa posterior, ¿no? ¿Y qué indica eso? Habitualmente no vemos este corte, ¿no? Pero si ven acá, este es un corte sagital medial en el que se ve la protuberancia, y a mí me llamó la atención esto, no sé si logran ver, acá hay una hipodensidad, esto sigue siendo la tomografía, marcada, arriba hay hipodensidad y abajo también, y eso es el trombo, hay un trombo importante y acá, si hacemos el corte transversal acá, obviamente significa el signo del punto intenso, ¿no? Esto, ojo, ¿no? Esto es una tomografía en contraste. En la resonancia se confirma, ¿no? La isquemia en cerebelo cuatro días después, que concuerda también con el test de difusión, ¿no? Igual, ¿no? Los síntomas disminuyeron, se continuó con el tratamiento, pero en este caso, ante el hecho de haberle tenido un stroke, una recurrencia, perdón, pues otro evento, ojo, acuérdense, el primer evento fue de tronco, no había signos ni en la resonancia, ni en el test de difusión en cerebelo. Obviamente la enfermedad estaba en arterias vertebral, pero ahí disparó otro tromo, se rompió otra placa. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Estamos en 2011, le dimos al clopidogrel, le agregamos clopidogrel, no le dimos dosis carga porque no había ese conocimiento, y a partir de que algunas guías del 2011 mencionaban que podía darse alternativa, algún estudio, por ahí había descrito, no era un ensayo clínico, como ahora sí lo tenemos, doble ciego randomizado, que podría haber beneficio asociando aspirina al clopidogrel el año 2011. Obviamente ya después apareció el conocimiento, ¿no? Apareció el conocimiento, ensayos clínicos de miles de pacientes en el cual ya se estableció, ¿no? Esto lo pueden leer inclusive de la guía en esta página del tratamiento antiplaquetario. La aspirina no hay discusión, la dosis 160-300 miligramos iniciados si es que no va a recibir alteplace dentro de las primeras 24 horas, pero si es un paciente con estrógeno no cardioembólico que no recibe alteplace, tiene un NIS menor o igual a 3, que tiene un TIA de alto riesgo con la escala de ABCD de 4 o más, se debe iniciar terapia dual con aspirina y clopidogrel dentro de las 24 horas hasta 21 días que se le da la combinación aspirina y clopidogrel es evidencia 1A ya está aceptado y lo que recalco acá también que lo dice en la guía es que la aspirina no sustituye el alteplace por favor no el tratamiento de stroke no es aspirina eso es prevención secundaria es alteplace solo se da aspirina si es que el paciente llega más allá de de las 4 horas y media para los que no están familiarizados no voy a leer acá todo el NIS esto es la escala del NIS principalmente es un examen neurológico específico es un examen neurológico detallado que él ve nivel de conciencia la mirada la parálisis facial si ya hay déficit motor en brazos en piernas ataxia sensibilidad lenguaje desártria atención y de acuerdo al puntaje que pueden ver ahí o pueden perdón buscar después se da y se establece severidad sobre todo y esta es la escala ABCD es más práctica en casos de TIA está aprobado esto aplicando al paciente que tenemos en el primer evento el paciente tiene una edad mayor de 60 años sí presión arterial más de 140 90 sí estas son las características clínicas del evento eran otros síntomas acá había 0 puntos duración de síntomas más de 60 minutos historialmente sí 5 puntos si hubiéramos estado o si ustedes tienen un paciente similar ya en esta época debe ir de frente no aspirina sola si es su primer evento debe ir aspirina clopidogrel porque cumple con este criterio ¿de dónde sale este conocimiento? de estos dos ensayos clínicos si bien uno es hecho en China otro en varios países la población es la misma ¿no? stroke menor que es un MIS ya lo vimos de 3 o menos o un TIA de alto riesgo el N como ven miles de pacientes acá la diferencia es que se inició las 24 horas acá fue más temprano y la otra diferencia es que acá se usó dosis carga de 300 miligramos y acá de 600 miligramos en este caso solo se usó 21 días y acá 90 días seguimiento a 3 meses igual y en los dos estudios se vio una reducción de strong isquémico perso ojo el comparador era aspirina sola ¿no? de 30% digamos en promedio se evitaba 30% de eventos en pacientes que tenían estos stroke o este TIA versus usar solo aspirina y en un estudio no he encontrado hemorragia incrementada en este estudio sí he encontrado hemorragia pero miren el porcentaje 0.9 versus 0.4 y sobrepasa perdón el beneficio marcadamente ¿no? por eso es que la guía recomienda su uso más que evitar su uso por sangrar y ahora voy a presentar información después ¿no? esto es un análisis posterior del estudio CHANCE que es importante ¿por qué? porque acá diferencia a los grupos en cuanto a IMC sobrepeso obesidad y en cuanto a diabetes o glucosa alterada acá usan la albumina glicada ¿no? que a diferencia de la hemoglobina glicosilada digamos que tiene una duración o nos dice el control de la diabetes solo entre 2 a 3 semanas a diferencia de la hemoglobina glicosilada pero igual es un marcador similar que se usa en algunos países para ver el control de la diabetes los valores de corte son como sería en glicosilada en la hemoglobina glicosilada 7 acá sería 15.5 significa menos de 15.5 está controlada la diabetes más de 15.5 no lo está la edad promedio 60 63 65 años unis de 1 2 70 63% varones miren acá ¿no? estrogue isquémico 21% un tía 3% y estas son las curvas que quiero que vean esto es un IMC en 25 y esto es un IMC más de 25 miren las curvas como se diferencian acá lo pueden ver a mayor tango digamos el riesgo es menor a 2 menor a 3% en pacientes con IMC menos de 25 que usan esta es la curva clopidogrelia aspirina versus los que usan clopidogrelia aspirina con una hemoglobina perdón con una albúmina glicada más de 15 o sea una diabetes no controlada una glucosa no controlada y los que usan solo aspirina el riesgo es acá independientemente del control o no de la diabetes y esto es en pacientes con sobrepeso obesidad el riesgo es mayor definitivamente que no ser o tener IMC en 95 perdón pero si es que le damos aspirina clopidogrel el riesgo puede llegar cercano a 5% a 90 días ojo acá el outcom es hacer un nuevo evento hacer un otro evento otro estrogicémico igual la diferencia en cuanto a control de glucosa es mucho mejor idealmente no tener sobrepeso obesidad y tener una glucosa controlada esto es otro estudio de acuerdo a infartos número de infartos acá hay 3 grupos no infarto ojo cuando ya le hacen la imagen infarto único y infartos múltiples solo encontraron diferencia en pacientes que tuvieron infartos múltiples o sea más de 1 y las curvas se diferencian acá si tiene un infarto único no hay diferencia entre usar aspirina clopidogrel versus aspirina sola pero si si hay infartos múltiples hasta disminución 10% de recurrencia versus usar aspirina sola 20% 10% menos de bastante y este es un análisis posterior del estudio del 2018 ¿no? el point y lo que ven acá es en qué momento aparece el beneficio es marcadamente la reducción dentro de las primeras dos semanas a partir de la esta diferencia ¿no? a favor de aspirina y a favor de la combinación y este es en la tercera semana ya después va bajando y es inclusive a favor de aspirina acá entonces por eso el beneficio es dentro de las primeras 21 días ¿no? la guía establece esto solamente 21 días pero mire el riesgo de hemorragia si bien es un poco a favor de aspirina acá pero es poco acá se igualan y acá disminuye también y esto no es significativamente estadístico normalmente el beneficio es mayor que riesgo en el mismo estudio posterior se ve el beneficio dentro inclusive de las primeras 72 horas ojo no si lo puedo iniciar dentro de las 12 horas es mejor pero el beneficio se ve hasta dentro de las 72 horas de iniciado o sea no es que si llega a los a los dos días el paciente no le voy a aspirina corpidogrel le puedo dar aspirina corpidogrel si es que cumple los criterios que ya hablamos antes esto es de otro estudio no es un ensayo clínico es un estudio de base de datos y quisieron ver si podía ser beneficioso en un stroke mayor un NIS de 4 a 15 a 3 meses igual demostrado en general que no había beneficio pero vieron acá que había beneficio en todas las causas de mortalidad o sea por ahí habría algún grupo que se podía beneficiar y que vieron que podía haber mayor beneficio según estos resultados en pacientes que tenían estenosis moderada de la carótida mayor del 50% y que tenían un NIS de más de 12 obviamente si juntamos todos los datos el beneficio ya lo vieron no era significativo pero en este grupo de pacientes si podría ser miren hasta 35% de beneficio estadísticamente significativo por último de todas maneras ya han salido estudios en julio del año pasado de otro otro antiagregante que es el ticagrelol combinado con aspirina comparado con aspirina sol si bien se encontró un beneficio en reducción de estrovis quémico estadísticamente significativo el sangrado es mayor hasta 4 veces más quizá igual que el otro estudio después hay estudios posteriores que puedan decir si puede haber algún beneficio en algún grupo de pacientes que no le dé riesgo que no le dé riesgo de sangrado en este caso todavía no se puede usar según esta evidencia ticagrelol junto con aspirina solamente aspirina con glopiogrel igual todavía es caro esto son 60 veces más cuesta el ticagrelol versus glopiogrel que ya lo tenemos inclusive genérico solo las palabras de medidas prevención no olvidar siempre esto enfermedades aterotrombótica aterosclerótica usar estatinas alta intensidad 80 miligramos día el objetivo siempre medido por objetivo el LDL de 70 mantenerlo así como mantenemos la presión menos de 140 a 90 mantener el menos de 70 no es que ya llegó a 70 y le corto o le bajo la dosis así no es los ensayos clínicos no son así son 80 miligramos 5 años como mínimo cambio de estilo de vida pero hay que enfatizar debe ser dirigido a bajar de peso y a bajar grasa corporal no es que solamente hacer ejercicio y sigo igual con el mismo peso control de glucosa ya lo hemos visto también previene eventos y educación no se olviden de educación educar a los pacientes así como saben que el dolor de pecho es infarto cualquier síntoma neurológico puede ser stroke y venir a la emergencia inmediatamente mensajes para llevar a casa conclusiones cualquier síntoma de stroke deben usar el NIS o el ABCD para ver si puede ir o no a alteplace si puede ir o no a aspirina clopidogrel la aspirina no sustituye a la alteplace y en un grupo stroke menor o T de alto riesgo se puede usar aspirina se debe perdón y así viene S1A aspirina clopidogrel por 21 días previene estrógeno recurrente previene también muerte sin riesgo de morranja mayor y puede haber mejores resultados en peso bajo normal y glucosa normal en infartos múltiples y dentro de las primeras 12 horas de evento puede ser beneficioso hasta las 72 horas también posible beneficio en estrógeno menor todavía faltan estudios debe hacerse desayos clínicos en estoncicarotida mayor del 50% o un is mayor o igual de 12 pero por ahora tenemos que usarlo de acuerdo a guía S1A en este grupo de pacientes no usar solo aspirina en este grupo de pacientes y ojo para terminar también como sabemos que hay mejores resultados en pacientes con IMSM925 y glucosa normal también dirigimos ahí a controlar mejor la glucosa y hacer que el paciente baje de peso ok muchas gracias cualquier duda si hay después de la exposición estaremos atentos si no este es mi mail y esta es la página de YouTube que tenemos ahí también colgamos algunas ponencias y también me pueden escribir por ahí doctor nos hace una pregunta en un paciente usted presentó el caso clínico en caso del paciente que sea usuario de aspirina y presenta un evento cerebrovascular isquémico y el paciente inicia antiagresión doble se recomienda 21 días preguntan por qué no continúa la aspirina por más tiempo si este paciente ya estuvo usando aspirina creo que el mensaje en ese punto no ha quedado claro la aspirina no hay discusión eso se debe continuar indefinidamente la otra la nueva indicación es que se use asociado a clopidobrel por 21 días y luego los 21 días continúa usando aspirina no es que se suspende la aspirina o sea es solamente la indicación de 21 días porque el beneficio se da en los 21 días después ya no hay beneficio de solamente la combinación aspirina clopidobrel entiendo la pregunta del doctor si ya usaba aspirina y se supone bueno en un tiempo se hablaba de la resistencia a la aspirina entonces si este paciente se beneficiaría de usar la antiagresión doble por más tiempo así como pues decir los coronarios ¿no? un año ah claro no entendí la pregunta o sea por qué no usar la antiagresión doble por más de 21 días esa es la pregunta entonces así es claro por lo que demostró el estudio posterior ¿no? del chance el efecto ya está demostrado el beneficio lo mostré en una curva solamente se da en 21 días si se da más de 21 días como el estudio point no hay mayor beneficio no hay mayor beneficio es lo mismo o sea el beneficio se da más en las primeras dos semanas pero puede verse hasta las tres semanas después ya no hay beneficio eso ya se estudiaba ya está demostrado en el estudio point que se usó allí sí se usó 90 días ¿no? y otros estudios antes inclusive del subestudio del chance también estudiaron 90 días ¿no? entonces por eso es evidencia humana ¿no? se ha aceptado el conocimiento del estudio chance que es 21 días porque ya ha habido evidencia posterior que no ha demostrado beneficio más allá de los 21 días de usar aspirina propiedobre lo mostré en una curva ¿no? se veía el beneficio bueno siguiendo la hora tenemos muchas más preguntas creo que el bloque ha sido muy interesante agradecerles doctor doctora patrina doctor gustamante doctor guillén por su excelente disertación doctor santián igual por acompañarnos acá como moderador tengan buenos días gracias a todos gracias gracias hasta luego gracias